alto ahí no me refieres a clase de música o sea sí pero no algo mejor algo más nostálgico sí puede ser pero no esa está perfecta bienvenidos a la importancia de la música en los videojuegos se han dado cuenta que no hay ningún videojuego que no lleve música se imaginaban un videojuego sin música debe ser algo extraño jugar algo sin ritmo pero qué es lo que nos dice internet sobre la música la música fortalece el aprendizaje y la memoria regula las hormonas relacionadas con el estrés permite evocar experiencias y recuerdos bueno es interesante como el cerebro reacciona a la música porque con tan sólo un par de notas logras relacionar a la franquicia en unos segundos te lo pongo así de fácil te pondré tres canciones y me tienes que comentar de qué videojuegos son listo aquí van dicho esto tenemos que ir al principio de toda esta industria 1972 el primer sonido en un juego aparece con el juego de pong este fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas publicado por atari creado por nolan bushnell y lanzado el 29 de noviembre de 1972 esta entrega fue el principio de todo dimensionan que este fue el primer videojuego con música déjate la música el sonido como tal saben qué peso histórico tiene eso les tengo que explicar esto para que me puedan entender ok el almacenamiento de esa época no era como la que tenemos hoy en día por ejemplo esto es lo que tenemos en nuestras computadoras y esto es lo que había en las computadoras de ese entonces literalmente los americanos mandaron a un hombre a la luna con solamente dos kilobytes de ram y 32 kilobytes de almacenamiento en el disco duro como no podían meter sonidos a una consola obviamente tenían que la música tenía que estar comprimida a tal grado para que lo pudiesen meter en el cartucho sin perjudicar la cantidad de almacenamiento requerido para el juego razón por la que los juegos de esa época sonaban un poco bueno igual sí solo un poco por eso te reté a hacer la prueba de las tres canciones sin problemas las ibas a reconocer porque gracias al trabajo de esos compositores hicieron notas icónicas con tan poca calidad o cantidad claro pasaban los años y llegaba nuevo hardware que nos hacían explotar la cabeza porque ahora podíamos usar 64 megabytes en un cartucho de la nintendo 64 y glorioso de esa manera ya podían darse el lujo de poner canciones con más detalle pasábamos de esto a esto en definitiva fue un largo proceso de mejoras constantes en el hardware para que podamos llegar a la calidad que tenemos hoy en día porque ya no componen a través de un teclado midi ahora hay orquestas gigantescas y compositores de hollywood que hacen magia desde hace 23 años pero dejando a un lado a la música enfoquémonos en algo que también es de suma importancia para un buen juego como un sonido va a ser tan importante para esta historia déjate explico mi niño puedes estar jugando un juego increíble pero si no tienes sonido del entorno que te diga exactamente qué está pasando cuando terminas pasando un momento vergonzoso ya entendiste que me refiero los sonidos en los juegos es algo tan importante que debe estar ahí sí o sí es por eso que hay personas encargadas en hacer sonidos perfectamente pensados para darle vida a tu juego y que no solamente sea un juego jugable pero con música en hd ya vas captando mi punto la música adaptativa depende en buena medida de factores sonoros el audio de los videojuegos necesita sin embargo reducir cualquier contingencia para poder apoyar aquellas emociones que sean necesarias en cada momento del juego y comprender el valor afectivo que la música provoca en el jugador veamos emplear técnicas de música adaptativa es poder acomodarse de un modo más dinámico a las emociones que se provocan en momentos concretos al conectar determinados elementos musicales con las variables del juego se consigue no sólo crear una cantidad importante de música diferente a partir de elementos musicales limitados por ejemplo modificando el tempo añadiendo o suprimiendo partes instrumentales o cambiando la altura de un determinado pasaje sino también que los contenidos musicales puedan acomodarse a los niveles de tensión que se genera en cada momento tal y como puede apreciarse por ejemplo en esta secuencia de super mario galaxy 2 en donde el tempo musical se adapta a la velocidad que el personaje va requiriendo para conseguir sus objetivos esto es uno de los elementos que pueden marcar la diferencia en el sonido de un videojuego se pierde la linealidad del cine para darle al jugador una experiencia de sonido viva que le acompaña a lo largo de su experiencia nada de una melodía en loop y un sonido de espadazo que siempre suena igual o sea por favor al contrario música que fluye que se genera y desvanece como consecuencias de unas decisiones sonidos que se adaptan al contexto en el que se reproducen como conclusión final para este vídeo tengamos esto en cuenta la música es tan importante como cualquier otro elemento en un videojuego no sólo porque le da ritmo nuestro gameplay y hace que no se sienta tan plano todo sino que le da una esencia única llevándonos a este arte de crear videojuegos tiene todas sus partes pensadas de pie a cabeza y no sólo es poner música y sonidos aleatorios te dejo la tarea de analizar cualquier juego en su música y sonidos y créeme que no te arrepentirás de hacerlo esto ha sido la importancia de la música en los videojuegos mi nombre es donovan y nos veremos en el próximo vídeo antes de irme quiero recordarte de darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos también quiero hacer mención a los suscriptores del canal que son los que me apoyan para seguir creando contenido de este estilo halo gamer 33 y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo el vídeo el vídeo el vídeo